Vaya, vaya Vale No, 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 mucho respeto le está teniendo, se le corre Perría, perría, perría Porque son 100 dólares Cuatro, 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 trampa al piso Cuatro, cereal, 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 cereal La vas a matar, perro Vaya, vaya, también me merece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Criticando que no puede nada Criticando que no puede nada Hoy están adelante y yo estoy atrás Hoy están adelante y yo estoy atrás Por el río En Nueva, a ti En Nueva, allá En Nueva, en Colombia En Panamá En Panamá En Panamá En Panamá En Panamá En Panamá En Nueva, allá Yo no sé por qué Algunos mentirán Yo no sé por qué Algunos mentirán ¿Será que los roncos hay en la tarima? ¿Será que los roncos hay en la tarima? Hey, les tengo una noticia Les tengo una noticia Hay 100 dólares más para ustedes 100 y 100 se van a llevar Pero síganlo La tonta te hago De bajo del hombro De una flechita Agarra la consensualidad La tonta te hago La tonta te hago Y tú más tanita Tú me debes cortar Y yo me voy a ir Con la tonta La balera la saca ¡Dale la vuelta! ¡Levantala! ¡Levantala! ¡La vas a matar! ¡Quítame ya la boca! ¡Vuélvetela a poner! ¡Ven por la que te duela! ¡Hay que mover el cielo! ¡Quítame ya la boca! ¡Vuélvetela a poner! ¡Vaya, vaya! Yo quiero que aquí el chele que anda bailando le deje despejada el área. Él, él, por favor. Es la última que voy a sonar. Si le gusta a la gente le van a dar 100 dólares a cada uno. Así que... ¡Saca los pasos prohibidos! ¡Ajulia! ¡Ajulia! Akulia, akulia, akulia. Esperate, esperate, esperate. Yo quiero que Erika Lo's티 solo. Vamos a ver, dejate perder de Erika ¡Señores! ¡Eso! ¡El aplauso, por favor! ¡El aplauso! ¡Vaya! Van a pasar ahorita entonces ¡Vaya! ¡Vaya! Van a pasar ahorita entonces ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!